Hola, ¿qué tal? Llegamos a la última pregunta de nuestra guía de biología para el ingreso a la UNAM de la área sin ser exactas e ingeniería. Ha sido un placer atenderte y pues vamos a terminar esta pregunta 100. Y recuerda, el camino no se acaba aquí. Hay clases y cursos de otras materias en los cuales también en nuestro canal podrás seguir aprendiendo. Dice, reactivo 100, forman el primer eslabón en una cadena alimenticia. ¿Quiénes serán? Bueno, vamos al dibujo. Tenemos aquí, aunque no lo parezca, esto es una planta. Y la planta la ataca el consumidor primario, algunos herbívoros, parece una rata, parece una rata, es un herbívoro. Y a este herbívoro, consumidor primario, le ataca un consumidor secundario, que es una serpiente. Y el consumidor terciario lo ataca. Vamos a poner así, consumidor terciario, consumidor secundario, consumidor primario y P de productor. Así es como es una cadena trófica, una cadena alimenticia, ¿sí? Es lineal, aquí no hay tanto problema. Pero todo inicia con la planta. Si no hay plantas, no va a haber herbívoros o consumidores primarios. Si no hay consumidor primario, no va a haber secundario y tampoco podría haber terciario. Eso es lo importante de esta pregunta. Es bastante sencilla de responder. Para hacerla 100, la verdad que no salió barato. Vamos a ver cuáles son las posibles respuestas correctas. El A dice productores. Se los juro. Es la respuesta correcta. Es como que toda la guía fuera nada. Se ponía puras A. No lo intente, por favor, en la elección real. Nos pudo haber ido muy bien. En este caso, sí, los productores, este primer eslabón. O sea, no hay más. Aquí está. Eslabón por eslabón, unidos como cadenas. Ah, no, esa es una canción. Pues la planta es el preproductor. Y recuerden que la planta, en este caso, es un organismo fotosintético y ocupa el sol como fuente de energía. También si el sol algún día falla, pues toda la cadena va a ser eliminada. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que ya terminamos nuestro curso de biología. Y pues fue un gusto atenderte. Yo soy el profe Pedro. Y te invito a que veas nuestro curso especializado de biología. Donde vas a tomar cada tema. Todos los temas que no vimos en esta guía, ahí los vamos a ver. Lo cual también te ayudará a obtener un buen resultado en tu examen. Por lo pronto, aquí la respuesta correcta, pues con la A. Pero te espero en el curso para que tengas todas las respuestas correctas y logres tu sueño de quedar en la universidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!